Bueno, aquí ya continuamos con la tercera parte. Ahí ellas les van a decir cómo quedó el desayuno. Como pueden ver, se mira muy rico el desayuno y nosotros ya con hambre ya, porque se miran muy deliciosas las hierbas y ya estamos aprovechando el delicioso desayuno y gracias a Dios, porque Dios nos ha dado la oportunidad también de tener hierbas aquí de su terreno. Y aquí estamos. Muy bien. Aquí vamos a recitar, ahí se van a explicar que a veces yo no salgo, solo que a veces Santiago, como ya está más grandecito, ya va conociendo. Entonces, por eso hay motivos que a veces yo no salgo, ¿verdad? Entonces prefiero, no es que prefiera, sino que a veces me lo cargo y así ya puedo grabar con él. Pues ahorita vamos a probar las hierbas. Linda, está muy rica, ¿verdad? Pues este, está muy riquísima las hierbas. Están deliciosas, lo recomiendo de que lo hagan. Bueno, si hay en su casa. Es muy rica. Están muy suaves. Y con eso está buena de sal y todo. Y con eso es muy bonito. Quedó muy rica. Este, hoy sí estamos tomando un rico agua de tortillas, le llamamos aquí, ¿verdad? Es aquí. Está muy de tortillas. Y está muy rica también. Les recomendamos que hagan tortillas. Vientos, cabitas. Y que estén mexicas, ¿verdad? Hoy me dicen saludables. Ajá. Están muy ricas. Vino mami acá con la cheta. Ya vine de regreso. Hechas tortillas de Cris, perdón. Sí. Ya vine de regreso. Todo está muy delicioso. El desayuno, las hierbitas, el café. El café está muy rico porque el café es de tortilla tostada. Y está muy rico todo. Y gracias a Dios porque Dios nos da la oportunidad de estar otro día más. Entonces, también nosotros le agradecemos a todos ustedes por ver nuestros videos. Y que Diosito me los bendiga, donde quiera que estén. Y les mando desde aquí. Les mando un fuerte abrazo a toditos. Los quiero mucho y bendiciones. Ahora las palabras de Lina o de Lina. Pues, este, todo lo que hacemos lo hacemos de corazón. Para que ustedes nos puedan observar y nos puedan también dar un like y ver nuestros videos en el otro canal de Chapinas en Acción y Aerta y sus hijas. Y Diosito me los bendiga. Y gracias por estar pendientes de nuestros videos. Muy bien. Eso fue lo que quería enseñarles. Ya estamos de mañana. Es un desayuno muy rico y es saludable. Y que son las hierbas. Y como decía mi madre, son de aquí del terreno. Quedaron muy ricas. Quedan muy ricas. Me les muestro de huevo. Igual, las tortillas, el fismol y un delicioso café de tortillas. Espero que les guste este video. Lo hemos realizado de todo corazón. Y gracias por darnos un like y dejarnos en los videos comentarios. Y les invito a que nos sigan en la otra página de Chapinas en Acción Tía Berta. Hoy esperamos un like y sus comentarios también. Y gracias por seguirnos y esperando en Dios que nos sigan siguiendo en ambos canales. Y así nosotros enseñaremos nuestras recetas de acá de Guatemala. Un cordial saludo a cada uno de ustedes. Bendiciones y que Dios me los bendiga. Pues ya están ellas allá desayunando. Nosotros seguimos aquí. Vamos a darles un poco la carretera. La carretera de aquí de Belendea. Vamos a ir a enseñarles un poco de lo que hayamos aquí. Buenos días. Muy bien. Así está. El día ahora ya no ha estado lloviendo. A ver si se ha estado bien. Bien este. Asoleado. Aquí la iglesia ya la están apelando. Ya ampliaron más allá. Ya botaron a que era la oficina. Ahí están. Ahorita están ampliando más. Como no, las veces llovía mucho. Ahorita ya no. Gracias a Dios ya está siendo veranito. ¿Verdad? Aquí podemos ver una mata de whisky. 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 Aquí podemos ver una mata de whisky.